Clínica Doctor Cosia, el primer sistema de medicina prepaga para su mascota. La más alta tecnología veterinaria del interior del país. Abonos al 482-0405. La experiencia de más de 500.000 casos vistos nos avalan. ¿Sabes que es parte de la familia? Nosotros también. Por eso elaboramos el alimento super premium que se merece. Doctor Cosia es el único alimento con AOS. AOS, una poderosa combinación que retarda el envejecimiento de su mascota y a la vez mejora su pelaje y fortalece sus huesos. Él lo eligió por el sabor. Vos, por la calidad. Calidad que se exporta. Pelos, primer atelier canino. 12 años de experiencia avalan nuestro servicio. Peluquería artesanal por raza, cortes de uña, limpiezas de oídos. Confía el baño de su mascota a alguien que lo cuide igual que usted. BodyRap. Tratamientos no invasivos e indoloros contra la celulitis. Rejuvenecimiento facial. Venía BodyRap. No vas a poder creer los resultados. En CompuMundo consigo la mejor tecnología y servicio técnico todo el año. Y además, con mi tarjeta CompuMundo, compro en 24 cuotas fijas en pesos o retiro dinero en efectivo. Yo ya elegí. CompuMundo. En Ruta 9 y Jorge Ñubre tenés un lugar diferente de verdad. Heladería La Argentina. Mirá. Tenés elaboración propia, servicio de Wi-Fi, servicio de bar, un jardín increíble. Kinder para los chicos. ¿Sabes lo que es? Tomate un heladito y los pibes que nos rompen. Maravillosa. Heladería La Argentina. Bien nuestra. Bien Argentina. Somos artesanales. Tenemos amplia variedad de sabores. Servicio de cafetería. Patio de verano. Kinder. Bar. Wi-Fi. Estacionamiento. Y los mejores helados. Un lugar para organizar encuentros. Heladería La Argentina. Bien nuestra. Bien Argentina. La Carolina Golf & Country. Cancha profesional. Recorrido atractivo y competitivo. Escuela desde los 4 años. Garantizamos su aprendizaje. 4-98-96-66. Desde este consultorio quiero recordarte que las prótesis dentales son instaladas por tu odontólogo, no por un mecánico para dentista. Que lo haga un profesional te va a ahorrar distintas lesiones, desde dolores intensos hasta pérdidas de piezas dentales. No dejes que tu sonrisa se transforme en una lágrima.